Muy buenas a todos, hola, yo soy Mayorton, retransmitiendo desde muy lejos Bienvenidos a otro capitulazo de esta serie de gameplays de XCOM 2 Un juego de estrategia por turnos, como ya sabéis todos, de la compañía de Firaxis Que ha cambiado muchísimas cosas, algunas para bien y otras para no tan bien Pero está genial el juego Vamos a continuar porque creo que estamos avanzando en la historia bastante Y no nos tiene que quedar mucho para finalizar esta serie Me va a dar un poco de pena porque he cogido mucho cariño a nuestros héroes Pero que se le va a hacer, en fin, así son las cosas Bueno pues mientras voy colocando las tropas, que tenemos ahí una torreta de Advent Y eso así, al principio de la partida, nos lo pone un poquito más complicado Pero no pasa nada porque fijaros que mapa más chulo, más lleno de sitios Bueno, mirad, doble cobertura Light Blue, este sitio es para ti Perfecto, vale, pues vamos a movernos de una manera lo más inteligente posible A colocar las tropas y tener muchísimo cuidado porque esto empieza fuertesito Y mientras avanzo aprovecho para recapitular para la gente que se acabe de incorporar De lo que tenemos que hacer Estamos en la misión Operación Espectro Diamante Que no sé por qué, pero me suena Yo creo que este título ya lo hemos hecho en algún game Pero me queda ahí la duda Y tenemos que clavarle el conector craneal a un códice A ver cómo nos las apañamos, mirad Ese códice nos concede una oportunidad perfecta para infiltrarnos en la red de Advent Tendremos que llegar con el conector craneal para iniciar el proceso Perfecto, genial Tenía yo mis dudas si iba a poder hacerlo del códice Si me veía mucho peligro, pues ya lo dejaría para más adelante Pero principio de la misión Tengo a las tropas colocadas, a mi francotirador en el tejado Y simplemente dos unidades enemigas Y bueno, la torreta que la tengo al otro lado que fastidia un poco Pero haciendo una estrategia chula, esto lo sacamos adelante, ya veréis Vamos a hacer papilla el cerebro al códice Además, por si fuese poco, estamos en modo ocultación Fantástico Esto va a ser tan fácil como acariciar a un gatito Bueno, se han quedado ahí, fijaros, es que Ni apuesta, ni apuesta Ni apuesta estaría en una situación tan buena Para con Light Blue insertarle el conector neuronal y hacerle papilla Bueno, ahí nos vería, pero Es que no puedo dejar pasar esta oportunidad No, no voy a dejar pasarla Perdemos el modo ocultación, pero no me importa Además, que tenemos a todos nuestros héroes con los puntos de acción Para la represalia ¡Vamos allá! ¡Empieza la acción! ¡Fallado bien! ¡Toma! ¡Dios! ¡Qué bruta! Lo ha levantado y todo, eh Venga, pues vamos allá Y conseguido al principio de la misión ¡Perfecto, eh! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Te ha gustado? Lo ha tomado muy bien ¡Qué bueno! La torreta... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cómo mola! ¡Qué pasada! ¡Está chulísimo! A ver si lo podemos ver un poco más de cerca Venga, vale El depósito de datos ¡Hala! A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡Qué chulo! Comandante Creo que estamos viendo algo totalmente nuevo Ya te digo, chingan Una especie alienígena Y hasta ahora ha evitado ser capturada O observada por fuerzas de la resistencia ¡Guau! Recomiendo proceder con cautela ¡Me encanta! Fijaros ahí que detrás hay una especie de De espectro gigantesco Estilo anciano Bueno, esto es una pasada También por lo que veo Es una psiónica Porque tiene el arma de los psiónicos Y tiene un arma que no he visto hasta ahora Y eso me preocupa Me preocupa muchísimo Sobre todo porque tengo aquí a Light Blue Que últimamente lleva una racha muy mala A ver, a ver Vamos a probar ¡Qué chulo! ¡Cómo me gusta! Yo me lo quiero llevar ya a la nave Eso hay que diseccionarlo en cuanto pueda Uy, dicho así en voz alta Me he sentido un poco el destripador de Teagan Que lo único que le gusta Es abrir a los bichejos Bueno, bueno A ver ¡Vamos, vamos, vamos! Le tenemos que hacer el mayor daño posible Para no dejarle disparar Porque el arma que tiene es una chulada Y seguramente tenga una potencia Que nos puede aniquilar algún héroe Y llevo un trabajo hasta aquí Intentando que eso no ocurra Como para ahora Depistarse ¡Ay, no! 6 de daño está muy bien Los vamos debilitando poco a poco Pero sin parar A ver, a ver, a ver Tengo tirador, porcentajes 66 y 62 ¡Venga! ¡Bien! 4 de daño Ya está Le tenemos El arconte a la siguiente cae Eso espero A ver, distancia larga No, eso no Ahora mismo tampoco Venga, 72 Tiene que caer ¡Tiene que caer! ¡Ah! ¡Eso ha dolido! ¡Fallado! ¡Mierda! ¡Ah! Me habría facilitado bastante las cosas El quitarme al arconte de en medio ¡A ello voy! Pero bastante, bastante Vale, porcentaje 92% La hacemos bastante daño Vale Si la dejamos debilitada Para poder hackearla A ver si más adelante Nos hacemos con Con la torreta Se nos vendría Muy bien Estratégicamente Sería una ventaja Táctica Muy importante Sobre todo ahora Porque no sabemos Ese nuevo enemigo De lo que es capaz Porque no me quiero arriesgar Además Teniendo aquí La baliza de imitación La utilizamos El señuelo Parece ser capaz De reparar Sus heridas físicas Toma ya O sea que se puede recuperar Joder Bueno Vale ya no ¿Qué dices? Todavía más crisalidad Dios Que de bichos Joder Pedazo de misión Se pone complicado Venga ya Esto es una broma Ya es un cachondeo Joder Bueno Bueno el arco Ya no me preocupa Ese es el lado Bueno Está lleno de crisalidad Venga A ver No le deis Le deis Vale Menudo viaje Le ha pegado Ocho de daño Pero sigue aguantando De señuelo A ver si Este nuevo personaje También pica Ah no Pues no Nos toca Bien 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 Uff Que de crisalidad Nos tenemos que hacer Con la corneta Como sea Como sea O por lo menos Con Ah Mira Vamos a probar Que esto me gusta a mi A ver si le podemos Controlar mentalmente Venga 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 No falles No falles Ahora no Venga Esta no Esta no Controlada mentalmente Genial Venga Mirar ahora Como las otras Se giran Ahí Cena de crisalidad Me encanta Ese detalle Venga Venga Además Como la tenemos controlada Pues la van a tomar Como enemigo Y en principio Nos hace También de señuelo Y de barretas Eso espero Porque si no La que tenemos aquí liada Es pequeña Venga 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 61% Vale Ya está Controlada la torreta También tenemos una crisalidad Esto Se anima Que se ha puesto muy feo En un momento Vale Vale Venga Uff Que Que misionaza A ver Andy Boon Que hacemos contigo No tiene munición Así que De momento Vamos a ver Vamos a ver Porcentaje 65 La crisalidad Esa está Muy cerca Me preocupa Y luego El nuevo Percentaje 62 No sé No sé qué hacer Venga Vamos a por la crisalidad Vamos Bien Porque como Te pique Te incuba A tu descendencia Son muy cariñosas Son todas las que son Ya nos están poniendo ojitos Y eso Tenemos que evitarlo A toda costa A ver Killer Goon 100% Bueno Los porcentajes Están bastante Bastante bien Al ponte También Puede ser peligroso Si nos hace el rollo Ese de la Del fuego al lado Así que Venga Toma ya Al frío suelo A Fagmudei Arconte Morde el polvo Genial Aún así Son un montón De crisalidad Como en la siguiente partida No vayan a la torreta O a por La crisalidad Que tengo controlada Mentalmente Bueno Y mirad Como mola Es que Es que son hasta bonitas Una menos Que bien Estas están Y ahora Vamos a darle La torreta Vamos a aprovecharlo Porque Ha sido Muy bueno Ah Fallado Bueno Creo que puedo disparar otra vez ¿Puedo? ¿O no puedo? ¿O no puedo? Parece que no puedo Sí Sí que puedo Sí que puedo ¡Bien! Venga 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 Vale Cuatro de daño Algo es algo Aquí están No del todo Bien colocados Porque tenemos a Este nuevo Mira Fijaros detrás ¿Eh? Como se nota ahí La estela del anciano Vamos Digo yo Que sea esto A ver Ajá Desorientado Ya sabéis Que las granadas Pegadoras A todos Los personajes A todos Los enemigos Que tengan Poderes Iónicos Con esto Les aturdís Y Durante más o menos Un turno Pues No van a poder Utilizar Sus poderes Y ahora Hacer una barbacua Bueno Pero no ha muerto No me gusta El lanzallamas No me gusta Lo voy a cambiar Le he dado ya Bastantes oportunidades Y No No me gusta nada Si A alguien nos la les toca Vale La distrae al momento Bien Bien Muy bien A nosotros Nos dejan ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No ¡No ¡Qué buena! Killer Boon Genial Esa Iba derechita Iba derechita Por Light Blue A ver No ¡Fudir! ¡Wow! 11 de daño Me ha hecho un crítico Ahí Bueno Al siguiente muere Light Blue No puede ser Si es que Está en En todos los jardines Está metida Es de De los héroes Que Que más Están peleando ¿Eh? Bueno 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 Tenemos que ayudarla Como sea 62% Vamos allá Venga Ojo azul ¡Ah! Otro 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 Ojo azul Con el tiempo Que llevo ya Con este francotirador Que tiene un montón De experiencia Que ha hecho Unas partidazas Del copón Y Y Fíjate Fíjate Lo que me ha fallado Y más ahora En este momento El 5% Es un porcentaje Que no lo puedo dejar escapar ¡Oh! ¡Bien! ¡Un trofeo ganar Un dios caído! Muy bien Light Blue Si es que Qué buena eres Venga A ver Que esto Ya se va estabilizando Un poquito Que Por Un momento Se nos ha ido De las manos Con tanta Crisálida Encima Este enemigo Tan poderoso Al que no le hemos dejado Ni respirar Y menos más Ya Esto me gusta Lucha de Crisálida Lo bueno también En esta situación Es que no tenemos Turnos proclamados Y eso hace que Ahora mismo Con el número De enemigos Que tenemos Si la cosa Se pone un poquito fea Pues empezamos A retroceder Y disparar Y irles haciendo Un embudo Mientras las debilitamos Hasta exterminarlas Por lo cual Si no cometemos Ningún error Ni hay ninguna sorpresa Yo creo que Esto Esto va Venga 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 8 de daño Es que el poder Siónico Destruye muchísimo Además que Se pasa los escudos Y las defensas Como le da la gana Bueno Fallado la torreta Menudo cacharro Menudo cacharro Más malo Tiene mala puntería Luego cuando me tiene Que dar a mí No tiene tan mala puntería Y dos Vale Le hemos debilitado Un poquito Así que ahora Yo creo que Es el momento De darles Con algo Más fuerte Ahí le quitamos La cobertura Del árbol Y eso me gusta A ver Sí, ya Fuego amigo Venga Genial Genial Vale Que tranquilidad Ahora Que tranquilidad Es que Ha habido Un pico De intensidad Ahí Con todos Los enemigos Viniendo Bueno Ahora la torreta Ya ha perdido El control Pero me da igual Ha servido Para lo que Ha servido Vale Muy bien Nos vamos A deshacer De la torreta Y luego Aprovechamos Como siempre Que tenemos Esta oportunidad De De cargar La munición De ver Un poco El daño Que tienen Los personajes A ver Si les podemos Curar Y etc Y etc Y sobre todo Eso Armarnos Hasta los dientes Para seguir avanzando Uff Que relax Ahora Se ha quedado Todo Muy tranquilo Demasiado Tranquilo A ver A ver A ver A ver Mía de cobertura No vas a avanzar Mucho A ver si van a salir Más enemigos Que de momento Eso no nos vendría Nada bien También así Podemos dar Un poquito De tiempo Para que la Psiónica Recupere Las habilidades Porque después De utilizarlas Ya sabéis También Que tenemos Un cierto Tiempo De turnos Hasta que Puedes Volver A utilizar Sus poderes Dómalo Tiempo Y Que Los vamos A ir Aproximando En estas Situaciones También Como estrategia Lo que podéis Hacer Es avanzar Un poquito Veis Como ahora Con el azul Y recargar Pero Esto Importantísimo Tenéis que estar Seguros Muy seguros De que Cuando avancéis No van a aparecer Enemigos Porque Si Lo tenéis Que habéis Gastado Los puntos De acción Y de repente Avanzáis A un héroe Un poquito Más de la cuenta Y aparecen Los enemigos Ahí ya Pues La habéis liado Pero bien Y para Hacer eso Pues Lo más fácil Es con Vuestras Tropas De fuego Cercano Las que tenéis Que llevar Adelante Que se queden Ya en la ubicación Donde van a estar A partir de ahí Ya Que sabéis Que no vais A avanzar más Y que Ese espacio Está sin enemigos Pues Entonces ya Esos francotiradores Los podéis ir Adelantando Poco a poco Para poder Recargar la munición Y aquí en el siguiente turno Que volvéis a avanzar Con las tropas De fuego cercano Y os aparecen enemigos Pues Entonces ahí ya La han liado Pero la han liado Ellos Porque les podéis Hacer muchísimo daño Y estas cosas Son muy importantes En XCOM Porque si te despistas Mueres Ya lo habéis visto Y Si Aunque no te despistes Muchas veces También Aunque de momento Llevo Una racha Muy buena Ojalá Ojalá Consiga Llevarme A todos Los héroes Conmigo Hasta El final Del juego Sería una pasada Sería una barbaridad Me muevo a la posición Afirmativo Cubriendo Posición confirmada Vale El coche está hecho Una chatarra Normalmente no me suelo Poner detrás de los coches Porque explotan Pero En esta ocasión Me parece Una buena cobertura A ver Light blue Que se ha quedado Un poco tocada Pero tengo ahí Unos Unos Botiquines Y unas cosas Que a ver Si Depende De lo que vaya a suceder Ahora Pues Lo utilizamos Y la curamos O de momento Podemos esperar Que es muy importante También Los recursos Mantenerlos Todo lo que podáis Vale No hay enemigos En la costa Seguimos avanzando A ver Light blue Aquí Que te quedas Con cobertura Y puntos de acción Tenemos que avanzar Como me gusta este mapa Es precioso Es que Me encanta Lo he dicho ya En alguna ocasión Que cuando utilizan Estos mapas En X Con Con la selva La vida así Tan desbordada A mi particularmente Me viene a la memoria Por los colores Y todo Flashback Un juego Que seguro Que muchos Conoceréis Todo un clásico En los juegos De plataforma Y me recuerda Me recuerda Ese estilillo Que tiene Que hablando De eso Recuerdo Que hicieron Le lavaron Un poquito La cara Al juego Y lo sacaron Como un juego Nuevo Digamos Que desde aquí Puedo decir Que el trabajo Fue horrible O sea Horrible La movilidad Del personaje Que era De las cosas Más auténticas En Flashback Que destacaba Bueno Entre los paisajes Que es el colorido Que hasta entonces Los juegos Era difícil Encontrar Que cada misión Tuviese Su propia gama De color Pues en Flashback Hicieron Una pasada Con el color Y con Bueno Con muchísimas Cosas más Y sobre todo Como os decía Con el movimiento Y la jugabilidad Y un largo Etcétera De cosas Pequeñitas Que hicieron Un conjunto Con una personalidad Y un encanto Precioso Y por si fuese poco Lo que os estoy comentando Además Ha envejecido Muy bien Y eso En los juegos Es muy complicado Así que si alguien Está interesado En este juego Jugar al clásico Y no A la Lo voy a decir Así De ser Claramente A la pedazo De mierda Que hicieron Con Con la Versión nueva Y disculparme Que lo diga Tan así Pero claro Con lo difícil Que es encontrar Un juego Bueno Cuando realmente Este Termina siendo Una pequeña obra De arte Que lo cojan Y hagan Esa cosa rara Pues oye Fastidia ¿No? Fastidia mucho Bueno Ya después De haberme quedado A gusto Que me he quedado Bien a gusto Me he cebado un poco No es algo Que me guste Hacer De verdad No va Mucho conmigo Pero claro Cuando tocan algo Que lo tienes ahí En la memoria Que le tienes un cariño especial Y hacen ese tipo de cosas Pues oye Que menos que expresar tu opinión ¿No? Bueno Vamos a ver si Vienen ya los enemigos Porque estoy aquí avanzando O escucho La actividad alienígena Que viene por esta zona Pero aquí No aparece nadie Me han dejado aquí solito A ver con el francotirador Si buscamos una posición de altura Y nos enteramos De donde están aquí Los enemigos Vale Pues ahí sería bueno Para el siguiente turno Podemos subir Mira, 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 mira Aquí, aquí está Aquí está A ver Especial central No es la misma grieta Que usó el códice Cuando apareció Esta podría conducir A cualquier parte Y puede que ni siquiera Apunte a la tierra Y como siempre Probablemente debamos llevar esto A la nave Para investigarlo Queda la nave Para investigarlo Yo quiero entrar Venga A ver si no está alcanzado Pues bueno Fallado No pasa nada No pasa nada Me encanta Venga Light Blue Dos fallados Vaya Así que Esquiva bien Tiene suerte El globo ocular Esperemos también Que al otro lado De esa puerta No haya un ejército Esperando cargarse A la Resistance Que somos nosotros Porque entonces Las vamos a pasar Aquí moradas Ya veréis A ver Demencia Nuestra Sionica Esto No te vas a poder resistir Globo ocular Ya verás Como te gusta Controlada mentalmente Me encanta Me encanta Bueno Crisálida Bichitos Vamos con los bichitos Aquí vienen los bichitos Pues menos Menos mal Que he controlado Al globo ocular Porque nos va a hacer De parapeto Mientras les damos Por todos los sitios Me gusta Ahí sí que cojo A los tres bichitos Venga A ver Haz un toma piña Bueno Pues no ha sido Un toma piña Si Bien Les hemos hecho Bastante daño Y todavía tenemos Bastantes puntos De acción Así que Pinta bien Quien sabe Lo mismo en este gameplay Conseguimos pasar Al otro lado Yo tengo una curiosidad Que me muero A ver ¿Qué demonios hay ahí? Venga Venga A ver Porcentajes Vamos allá Venga Opa azul Bien No ha caído Pero nos hemos hecho Bastante daño Vale Con el árbol No veo nada Pero Le hemos hecho Ocho de daño Vamos a debilitar Un poco el globo ocular No vaya a ser Que perdamos El control mental Y nos ataque Así le dejamos tocado Para Para llorar Vale Fallado Claro Si es que se les resbalan Las patitas Como es redondo A ver A ver Bueno 70% A ver Esto Abrir el caparazón Bueno Oye Y si pudiese hacer La bola de energía Que suele hacer El El cerbero Y poder Levantar Las crisálidas Por ejemplo ¿Irían conmigo? Tengo esa pregunta Aunque No Vale Aquí ¿Veis? Esas casillas Pues son las habilidades Especiales De Cerbero Las cuales Nosotros Aunque le tengamos Controlado mentalmente No podemos utilizarlas Yo por lo menos No sé cómo Mirad Ah Qué bien No me deja Pues Qué rabia Me habría gustado Verlo Voy a hacer A ver Son 70% Vamos Que quiero cruzar Por ahí Ocho le daña Especialidad Muy bien Vamos Muy bien Vale Desde luego Misionaza Capítulo 33 Ya Y esto Cada vez Se pone Más emocionante Y la historia Me está encantando La historia Que tiene De fondo X Con dos Desde luego Me está Sorprendiendo Y maravillando A partes iguales Vamos a concentrarnos Centrémonos Buen porcentaje Trofeo ganado En una oscura puerta No me deis el trofeo Que todavía no he pasado No, no, no Que quiero entrar Ah Yo quería entrar Bueno, bien Misión completada Bien Jefe de entrar Pero yo quería entrar Bueno, pues no Hemos podido entrar Me da Un poquito de rabia Sinceramente Pero Que se le va a hacer Lo bueno Hemos completado La misión Aquí estamos La operación Especha de diamante Porcentaje de disparo Con éxito 100% Y sobre todo Lo más importante Como siempre Es que he conseguido Traer a todos mis héroes De vuelta Jeje Y eso Me encanta Menuda racha Lo estamos haciendo Muy bien Me encanta Y ahora sí Me muero de ganas De llegar a la base Y ver todo lo que Hemos conseguido El portal Lo de El cuerpo del avatar A ver Que es lo que podemos hacer Si lo tenemos que investigar O va a ir Hacia la cámara oscura No lo sé No lo sé Pero Me gusta Y sobre todo Porque creo que Estamos llegando A un punto De la trama De X-Con En el que Ya todo Se empieza a aclarar Y nos vamos acercando Al final del juego Ya estamos aquí A ver Creo recordar Que no tenemos Ningún ascenso No Joder Ha llegado Muy tocada Tú te vas a la enfermería Y esta vez No me la haces Te vas a quedar allí Para que te cure Vaya El característico artefacto alienígena Que hemos recuperado En el terreno Se asemeja a alguna clase De portal Aunque creemos Que permite A los alienígenas Recorrer enormes distancias Más allá De los confines De nuestro mundo Nos llevará Mucho tiempo Entender El funcionamiento Del portal Bueno No tanto Tigas El examinado El cara del avatar Por supuesto Comandante Teniendo en cuenta Lo que dio su equipo Sobre el terreno Está claro Que el portal Sionico Proporciona A los alienígenas Una forma De recorrer Grandes distancias Deben determinar Cómo funciona Y a dónde Conduce Eso sabéis Qué quiere decir ¿No? Eso quiere decir Que vamos a poder Pasar al otro lado Y verlo No me voy a quedar Con la curiosidad Pues menos mal Porque me Termino el juego Y a ver Que fijaros Sería un fastidio Que te terminas El juego Y ahora Que me dejen Con la curiosidad De ir al otro lado Así que Esto Va muy bien Portal Sionico Perfecto Muy bien Muy bien Estoy aprovechando A arreglar Algunas cosillas Por aquí A invertir Ahora que tenemos Suministros Y tenemos Y tenemos también Ingresos Que llevamos Todo el juego De XCOM Bastante pelados A ver Claro Claro Y dejamos ya El proyecto en marcha En investigación No tenemos ya nada No hay nada Apenas que investigar Ha sido esquivos Aparte del ocasional monumento En los centros De las ciudades No creo que nadie Haya visto uno En persona Ahora sabemos Que los ancianos Padecen una enfermedad Terminal Lo que explicaría Su ausencia De la esfera pública Y lo que es más importante ¿Qué clase de enfermedad Podría estar fuera Del alcance De su capacidad Sanadora? Teagan Me sorprende O sea Capítulo 33 Y Es la primera vez Que ha hecho una pregunta Que me llama muchísimo la atención Tiene toda la razón Del mundo Quiero saber ¿Qué enfermedad es esa? ¿Qué es lo que les pasa? Claro Tiene toda la razón Qué bueno Yo creía Que todavía Estaría pensando De dónde sacan Las carnes La carne De las hamburguesas Que tanto le gustaban Pero no Has progresado Avanzado este hombre Muy bien Entrega de suministros Disponibles Mejorar Perfecto Muy bien Venga Vamos a craftear Un poquito Tenemos el proyecto De avatar Le hemos dado Un buen golpe Y hemos debilitado Bastante Contactos Tenemos 12 12 Pero Estamos ya Pensando En construir Otra Ala Otra sala De De comunicaciones Y ahora Ya si Bueno Al mercado negro A lo mejor Debería haber venido Antes Para aprovechar Un poquito Pero como no sabía Del todo Que podría vender Y que no Pues He preferido Esperar Ahora ya si Vamos a sacarle Un poquito De rendimiento A todo lo que Hemos ido Crafteando A lo largo De todas Estas misiones Para invertirlo En la nave Tener todas Las instalaciones Que quiero Aumentar Los contactos Y todo Lo que pueda Para Armarme Para la batalla Final Porque Me da a mi Me da a mi La sensación Tengo la intuición De que se acerca Vale Yo creo Sin vender Del todo De lo que tengo Más Pues vendemos Un poco Luego veis Bueno Pues que ahora De si vibra No mucho No De eso Prefiero Quedarme Con algo Vale Los que Más Normalmente Son más Normales Y no los Encontramos En todas Las misiones Pues de eso Vendo Vendo más Mmm Que esto es De Andromedon Pocos Vale Le dio Nada Por supuesto No hay nada Vale Vale Bueno Nos hemos hecho Con un buen pellizco Ahora Estas cosas Ya si que Nos pueden ir Ayudando más La pena Que no tengamos Más cosas Para investigar Porque es una De las cosas Que más me gustan De Xcon Bueno Eso Y la clásica Xenopedia De toda la vida Que es Muy interesante En este juego Le han cambiado Le han quitado Le han quitado Un poquito El encanto Pero Tampoco está tan mal Madre Explosivos avanzados Que luego También Otro juego De estrategia Que tenía El Xenonaut Que es un juego Como Que me gusta ¿No? Porque se parece A los antiguos De Por ejemplo El primero De Microprose Con los escenarios Pintados Y todo Y pues han decidido Que el siguiente Lo van a hacer Vectorial Ya veremos A ver como queda Desde luego Le echaré un vistazo Y si Tiene buena pinta Va a ser otro clásico En SB4K Como esta serie Que ya está Consagrada Vamos Después de Todos los capítulos Que llevamos Como para que no Puesto Comunicaciones De momento No lo puedo mejorar Pero más adelante Más adelante Aquí está Light Blue Esta vez Te quedas ahí Hasta que te cures Vale Yo creo que podemos Invertir un poquito En alguna nueva táctica Esta Esta me gusta Vale Esta Está bien Creo que puede ser Muy útil Nueva habilidad Vale Vamos a Dejarla Entrenando Y seguimos Con el Crackteo ¿Verdad? Ahora, comandante, nuestros sistemas energéticos están al límite. No tenemos más capacidad, lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones. No te preocupes, ¿eh? Estoy en ello. Pero es que esto es importante. Ya habéis visto que llevar un Sionico al campo de batalla te da un alivio muy importante. Son poderosos. Y la habilidad, por ejemplo, con los técnicos de controlar los robots está muy bien. Pero si la conjugáis con la de los Sionicos de controlar alienígenas, pues fijaros, vais con seis hombres. Si conseguís otros dos, pues es un mini ejército que los alienígenas normalmente no se lo esperan. ¡Momento molo! ¡Qué salado! ¡Qué salado! ¡Yo quiero uno de esos! ¡Cómo mola! Al final lo vamos a ver antes de lo que yo creía. ¡Vaya! ¿Está viendo esto? Parece que nuestra señal ha sido recibida. ¡Aumento de energía! No se parece a ningún otro sitio que hayamos visto. ¿Qué es eso? O a ningún otro lugar de la Tierra. Esto tiene que ser una nave o algo. Esta sea la fuente. La sede del poder alienígena, por así decirlo. Segura ante cualquier intrusión física. Solo hay un modo de saberlo. Sí, sí. Entra. Vamos, vamos. Adelante. Confiamos en usted. ¡Joder, qué guapo! ¡Qué tal! ¡Ay, qué apagado! Hay algo que no va bien, doctor. Desde luego. El proceso funcionó. Hubo un instante en el que el dispositivo estaba entre ambos lugares. Sin embargo, el portal solicitó una segunda firma. Una firma orgánica. Al no poder proporcionarla, generó una especie de pulso de retroalimentación. Obviamente. Si el códice crea el portal, esta firma orgánica debe de ser la llave. Será mejor asegurarse de tener la llave correcta antes de volver a intentarlo. Ya ha quedado hecho polvo. No me gustaría que esto le ocurriera a algo orgánico. Entendido. Ni a eso tampoco, con lo salado que se le veía. Uy, cómo ha quedado el cacharro. Me encanta. Está fenomenal. ¿Veis? La historia se va ya cerrando. Y eso quiere decir que nos estamos acercando. Vale. Eso es lo mismo que nos estaban diciendo. Me encanta. Creo que no habría anticipado estos resultados, pero son fascinantes. Comandante, el laboratorio está inactivo en este momento. Estamos desperdiciando tiempo y recursos al no investigar. Por favor, denos instrucciones cuanto antes. A ver, pero si es que no hay proyectos. Saludos, comandante. Ah, bueno. Vale. Esa investigación sería prioritaria para usted, comandante. Lo que cogimos en el campo de batalla. Le damos un informe. Incursión de suministros. Aquí tenemos una nueva misión. Objetivo, asaltar el convoy de Adven. Bueno, los enemigos detectados. Tiene buena pinta. Además de las misiones difíciles, que estas misiones cuando acercas a los ciudadanos puedes encontrarte de todo. Y más ahora con la actualidad que te pone la cosa bastante complicada. Vale, y ante una misión difícil, como lo digo siempre, este apartado, a ver, a ver, a ver, a ver, si ya está. Me gusta. Vale. Pero para esta misión, no, no lo veo. Ir con una novatilla que tenga todas las habilidades, me termina a mí de convencer. Así que vamos a cambiarla a ver Blady Killer. Blady Killer la tiene que caer. Eso, lo que os decía, que este apartado es muy importante cuidarlo con especial atención y mucho mimo, porque la vida de vuestros hombres, de vuestros sideways, van a depender de ello. Y también las estrategias que vayáis a hacer, por ejemplo, con el elemento de la baliza de imitación, ahí lo estáis viendo, y las balas perforantes, las inflamables, las venenosas, pues todo eso a la hora de entrar en batalla cuenta. Vale, ley de chiles, así sí. Repasamos todo en general un poco, a ver el selecho, que sigue infernal, este está, nadie lo está utilizando, pues se lo vamos a poner a la ciónica, me parece muy buena idea. Ahora, vamos a poner a la ciónica, que trabaja muy bien, a ver, se lo vamos a cambiar, la granada de pulsos electromagnéticos fuera, vale. Perfecto. A ver, so dark. Ahora que está resultando bastante el conector craneal, habéis visto, podéis matar al códice de una vez, y como normalmente a lo largo de las partidas no lo he llevado, pues voy a empezar a llevarlo ahora. Que me gusta como queda así cuando le hacen el noverno. Que los levantan, eh. Vale, pues yo creo que... Que ya está, último repaso a Killer Goon. Pues... El nano botiquín, importantísimo llevar botiquines, eh. Venga, vamos allá, vamos a otra misión de X-Condos, en la que como ya sabéis, pero aún así lo repito y lo vuelvo a decir, voy a hacer todo lo posible por traer a todos nuestros héroes de vuelta a casa, porque llevo una buena racha. Y les tengo mucho cariño y me encanta, es otra parte, es un componente fundamental de este X-Condos. Bueno, bueno, de este y de todos, el coger ese apego a vuestras tropas mientras creáis un vínculo que lo estáis viendo. Estamos, a medida que estamos avanzando en la historia, por una parte, estoy muy contento y me gusta, tengo mucha curiosidad y me alegra porque vas avanzando en el juego. Pero hay una parte de mí que no quiere terminar porque eso quiere decir que me voy a tener que despedir de todos los héroes. Pero es una serie y como serie de gameplay, pues en algún momento tenía que terminar. Y cuando termine nos quedaremos con lo mejor, ¿verdad? Que han sido muy buen tamaño. Ok, jefe central, pues otra misión, título Operación Puño Distante. Y de nuevo, de nuevo, este título ya lo hemos jugado, lo hemos jugado, estoy completamente convencido. Porque aunque sean los nombres aleatorios, ese me suena, pero no pasa nada, ¿vale? La misión es una misión clásica, ya sabéis, de las que tenemos que hacer la incursión en la línea de suministro en la zona apartada de Asia Oriental. Vamos a ver qué pinta tiene la misión, dónde nos dejan, si empezamos con modo ocultación o turnos programados, que no me gusta del todo empezar con turnos programados. Pero, ¿qué se le va a hacer? A ver. Menas 1-5, el convoy de Adven inutilizado está ahí delante. Ataquen y eliminen a las fuerzas enemigas. Vale, aquí un coche ardiendo, noche de tormenta, lluvia, menuda nochecita para estar aquí haciendo una misión. Lo bueno, que no tenemos turnos programados y así le podemos sacar a esta misión el mayor partido, el mayor jugo, estilo, pues hacer buenas estrategias. Sin tener que apresurarte, preparar emboscadas y darles bien de caña a los alienígenas. Venga, vamos a avanzar aquí un poquito para ir colocando a las tropas y ir viendo... A ver, mira, aquí tenemos nuestros primeros enemigos. Todo un clásico también, el lancero, el escudero, como yo le llamo, que es un poquito de fuego pesado. Así que vamos a colocarnos, vamos a ampliar la línea y a ver si les podemos hacer una envolvente. Ya veréis, va a estar muy bien, pero eso ya lo veremos en el siguiente gameplay. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que os lo hayáis pasado bien y yo me voy a ir marchando ya. Soy Imajorton, me transmitiendo desde lejos... No, 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 no.